Bueno Dixon, felicitaciones, partidazos de lo personal, pero por el grupo que pudo ganar al Finke. Sí, bueno, trabajamos durante la semana, lo veníamos buscando, bueno, hoy se nos dio. Creo que fue un partido difícil porque el equipo se nos plantó bien. Bueno, corrimos con la suerte que en el primer tiempo logramos concretar las opciones que se nos dieron y bueno, nos vamos a ganar desde el día de hoy. Y hasta como que el equipo tuvo que haber ganado por más goles todavía. No sé si lo viste igual. Sí, 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 totalmente. De adentro se vio que tuvimos bastantes oportunidades de gol, opciones de gol. Con decirte que el profe en el primer tiempo nos dijo 14 opciones, 14 remates al área y bueno, ahora solamente nos queda seguir mejorando y bueno, salir de todo esto, de este bache que habíamos tenido. De a poquito, con mucho esfuerzo, te metiste a la gente en el corazón. Uno hoy tuvo la oportunidad de estar en la popular y lo que te quiere la gente es increíble. Sí, bueno. No sé si lo notás vos dentro del campo. Sí, yo también lo noto, todavía me saludan desde la tribuna. Bueno, es algo que yo esperaba ganarme con mi trabajo, pero creo que lo he logrado y espero seguirle dando alegrías a toda esa gente que viene a apoyarnos. La última, falta el gol. Sí, sí, sí. Lo estás buscando igual. Lo seguí buscando, pero bueno, acá todo con su debido tiempo. Ya vendrá, gracias. Muchas gracias.